Hola a todos y a todas, me llamo Diabla, soy trabajadora del sexo. He trabajado en varios países del mundo. Actualmente me encuentro aquí en Suiza, en Ginebra, donde me siento tan segura y puedo ejercer mi trabajo con mucha, mucha seguridad. Me gustaría que en otros países se inspiraran el modelo suizo. He hecho la comparación de los otros países con lo de Suiza, la seguridad es 100% más segura para las trabajadoras del sexo. Os mando un beso y un abrazo desde aquí de la Asociación Espacial de Ginebra. Besos a todas y a todos.